Ya empezaron De este lado estamos unidos y de aquel lado... A ver, ¿carió bien? Esto es un flash, es para... ...cariar tocarlos Si no, la pila te la va a ocupar mucho ...cupele a diferentes Sachen ...cariar soles ...castrr ...cariar 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 Bueno, la huella. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, eh. No salta de nada de la huella. Yo estoy grabando. Sí, yo estoy grabando. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. De hecho, ok, está en un momento. Esto es un granowero. ¡Amazante, amigo! ¡Amazante! Canadá mirando a los chicos de los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video